Es intentar primero retenernos aquí, que no se me vayan, ¿no? Pero lo más importante que yo creo que vamos a poder hacer hoy es dar una mirada un poco a otro lado del negocio, del agronegocio. Es el momento de hablar un poco de la formación de precios, entender un poquito de qué se trata, digamos, los volúmenes a nivel mundial, los volúmenes a nivel de Paraguay y de qué es lo que nos afecta y qué es lo que no nos afecta en la formación de los precios. Inicialmente yo voy a enfocarme en tres rubros. Yo creo que para ser más, digamos, directo, aquello que nos toca más en el día a día, voy a hablar un poquito de trigo primero, después un poco de maíz y después vamos para la soja, ¿ok? A ver aquí, un problemita técnico. Me la sé de memoria, el problema es que ustedes no la van a entenderse. Ahí va, ahí va, ahí vuelvo, ahí vamos. Vamos a empezar entonces con el trigo. ¿Ustedes tienen noción de lo que representa la producción de trigo en Paraguay a nivel mundial? Cuando estamos hablando del trigo, a nivel mundial, ¿qué representan? Bueno, les comento lo siguiente. A nivel mundial, nosotros podemos mirar aquí en este gráfico, tenemos una proyección más o menos de 768 millones de toneladas de producción en todo el mundo, en todos los países. Tenemos la Unión Europea, tenemos China, India, de mayor a menor producción. Y llegamos a Paraguay. Estos números, solo para dejarles claros, yo tomé como fuente de información el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ellos todos los meses pasan números a nivel mundial de todas las zafras, de todos los lugares más importantes del mundo. Vemos aquí que Paraguay estuvo básicamente, realmente, miren la última línea, en el 18-19 se produjo 1.360.000 toneladas, y para este año se esperan 1.140.000 toneladas. Representa 0.15% de la producción mundial. Así que, ah, la pucha, qué poco es. Sí a nivel mundial, pero está muy alineado con la demanda que tenemos internamente y también con la posibilidad que tenemos de competir en los mercados. Y por algún otro factor que vamos a ver. Esta es la producción paraguaya de trigo desde 2005 a 2019-2020. ¿Ok? Como pueden ver, no hay una línea que uno puede trazar y decir que es una línea creciente de la producción. Estamos muy, realmente, variables en el tiempo, en el momento y dependiendo del clima también y dependiendo también del precio de la soja. ¿Por qué de la soja? Porque el trigo, en muchas áreas, directamente compite con la soja tempranera. Entonces, hay opciones para hacer. Y el precio tampoco nos compensa. Entonces, por eso estamos viendo que es una producción errática, diría yo. Es una producción que no tiene una línea de crecimiento y no se le puede dibujar algo muy a largo plazo. Esta es la oferta y la demanda de trigo en Paraguay. ¿Qué es la oferta y la demanda? Oferta es todo lo que hay de stock, todo lo que se produce y la demanda es lo que se consume, lo que se exporta. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de oferta y demanda, vemos el balance del mercado en relación a un cierto producto. En el trigo, como podemos ver, la línea azul es la línea de producción. Aquella misma que mostré antes en Barrans, esta es la línea de producción. Fíjense cómo realmente es bastante errática. Después tenemos ahí la línea de exportación. ¿Qué es la línea de exportación? Es aquella naranja que básicamente sigue el dibujo de la producción. ¿Por qué? Tenemos un consumo interno bastante estable. Como ven la línea amarilla, no tenemos un crecimiento en la parte industrial ni en la parte de consumo interno. Entonces, eso se mantiene. O sea, de lo que se produce, el abastecimiento primero que se tiene que dar y se da es a la industria local. ¿Ok? El excedente de la producción es lo que se va a importar. ¿Ok? Eso es lo que muestra aquí. Y ahí sí, ustedes ven una línea de amarilla que es bastante estable. Tenemos hoy más o menos unas 600.000 toneladas por año de consumo interno. Y el resto de lo que se produce, básicamente el foco es Brasil, ¿no? Como destino, porque Argentina es un gran productor y realmente no tiene cabida llevar a competir con el mercado argentino en la exportación. Y quizás sacó uno u otro destino, pero muy, muy, chicos. Estos los factores a tener en cuenta son un pequeño resumen de lo que dije ahora. Una producción limitada, demanda interna estacionada, las industrias no están creciendo en gran medida, preferencia por soja tempranera. Brasil y Argentina son los principales formadores de precios. Uno porque produce y exporta, que es Argentina, y el otro porque es un gran consumidor, que es Brasil, y que necesita importar más o menos 7 o 8 millones de toneladas por año. Entonces, dependiendo mucho de sus zafras, va a depender la competitividad o el precio que se puede obtener por el trigo paraguas. Hay cosas interesantes, por ejemplo, hablamos de la industria molinera, que está condicionada al consumo interno y a las economías vecinas. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés capacidad para moler más trigo y producir más harina, y tú tenés un mercado interno básicamente ya completo, vas a la exportación. ¿Cómo vas a competir muchas veces, como lo que está pasando hoy, en vender harina en Brasil, cuando Argentina está teniendo una condición con una devaluación del peso enorme y que está tirando harina para todos lados? Entonces, realmente depende mucho de cómo estén las economías en los países vecinos, Brasil y Argentina, para que uno tenga en el trigo la posibilidad de participar más o menos o tener realmente una rentabilidad mejor. ¿Ok? En el maíz. En el maíz empezamos con el mismo tipo de gráfico. Aquí, la verdad, ya son otros números. Si estábamos hablando de 700 y pico millones de toneladas en trigo, estamos hablando de 1.123 millones de toneladas de maíz en el mundo. Tenemos Estados Unidos como un gran productor, el mayor, que se está proyectando ahí 353 millones de toneladas, pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos que estar observando y muy de cerca lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, porque ellos han tenido realmente muchos inconvenientes climáticos en que les afectó en áreas que deberían sembrar y no sembraron, en áreas que sembraron, pero sembraron fuera de la ventana ideal y áreas que han sido afectadas por el bajo desarrollo. Hoy por hoy hay lluvias para la próxima semana, o una cosa así. pero yo personalmente no creo que se repare todo el efecto de toda la sequía y todos los problemas que tuvieron antes. Y para mí estos números no reflejan de hecho la producción que van a tener. Todavía es algo que tenemos tiempo todavía para esperar, porque ellos van a cosechar en casi dos meses. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno americano cuando está viendo el problema no lo está poniendo todo en la mesa ahora, porque puede haber una cierta recuperación de una parte, pero de hecho, creo yo, que sí va a tener que haber un ajuste en la producción americana. Habiendo un ajuste en la producción americana, el volumen cayendo, ¿qué pasa con el precio? La tendencia que suba. ¿Ok? Es una apuesta también después de tantas presiones y problemas que hemos tenido, este último año y pico, con el problema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afectó a todos los comodentes, que los hizo bajar muchísimo. ¿Ok? Entonces, quiero o no, muchas veces tenemos que estar pidiéndole a San Pedro que ayude aquí al Colosur, a Sudamérica, con algún problemita que sea allá arriba. ¿Ok? Eso puede ser que contribuya en un alza de la bolsa de Chicago y que ayuda en el precio del Paraguay. En el Paraguay, más o menos representa, como pueden ver, 0,4% de la producción mundial. Estas dos cosas nos llevan a una conclusión fácil. visita. Paraguay no es formador de precio. Así nomás. Nosotros estamos en un barco en que el capitán es otro y el mar también. Nosotros no tenemos cómo controlarlo. Entonces, estamos yendo, no digo a la deriva, porque todo esto es muy bien manejado, pero sí, con los volúmenes que producimos, no somos formadores de precio. ¿Ok? Esta más o menos es la producción paraguaya de maíz que a diferencia de la de trigo, ¿cuál es la gran diferencia? Aquí podemos trazar una línea de crecimiento, ¿no? Acá, más allá que en un año u otro puede haber habido algún tipo de problema de clima, que no llovió, hubo algún problema que sí que fuera o se plantó un poco menos, vemos que hay una tendencia de crecimiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, salimos de 2005 con 1.100.000 toneladas y ahí estamos con casi 4 millones de toneladas. ¿Ok? Cuando hablamos de exportación de maíz en granos, miren más o menos esa pizza, más o menos cuáles son los destinos. Brasil es el gran tomador, 34%, Argentina, Argentina, otros Uruguay, Corea del Sur y Chile. ¿Ok? Esto fue en el 2017, 1.886.000 toneladas. En el 2018, fíjense la diferencia, el crecimiento que hubo por parte de Brasil. ¿Qué quiere decir eso? O Brasil tuvo algún tipo de problema que le afectó su propia safra y tuvo que importar más maíz, o las condiciones económicas eran interesantes. ¿Cuál es una de ellas que puede haber sido? El dólar bajo. ¿No? Porque una cosa que hay que entender para que tengan una noción, en Brasil la economía es en reales. ¿Ok? En Paraguay la economía es en dólares. Muy bien. Es en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí, todos los insumos y todo lo que se compra para la producción y eso todo es en dólares. Aquí no tenemos en Guaraní. Entonces, estamos totalmente, directamente atados al dólar. cuando el dólar sube mucho en Brasil, por ejemplo, ¿qué pasa? En reales a ellos les resulta muy caro. Entonces, frenan. Cuando el dólar en Brasil cae, nos deja más competitivos a nosotros aquí de Paraguay. En este momento el dólar en Brasil a 4.05, deben imaginarse que realmente no estamos muy competitivos con ellos, porque está habiendo realmente una alza muy fuerte del dólar y eso está impactando el negocio ahora. En 2019, 57% fue a Brasil. ¿Ok? El tema del dólar en Brasil empezó a suceder más o menos hace un mes, una cosa así. El efecto de eso todavía no lo vemos. Esas importaciones hasta julio. ¿Ok? Ese tipo reflejo de eso se va a dar ahora en las próximas exportaciones si el dólar realmente no cae. Y si no va para Brasil, ¿para dónde va nuestro maíz? Nosotros estamos ubicados en el corazón de América. Paraguay es un país que por muchos años dijo que tenía una menor capacidad de competitividad por estar ubicado donde estaba. Hoy por hoy, con todo lo que se ha trabajado y se ha logrado hacer en la hidrovía Paraguay y Alto Paraná por donde son los corredores de exportación de Paraguay, el gran volumen sale por ahí, no sale por otro lugar. Sale básicamente todo para puertos de Argentina o puertos de Uruguay para ser cargado en barcos grandes. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos un flujo que puede salir por el mundo, para el mundo, por esos ríos y que si para, si Brasil no es competitivo, el mercado de exportación podrá ser. Entonces yo creo que si sigue la cosa como está en Brasil, nosotros vamos a ver un volumen mayor saliendo por Asunción o por los puertos del Alto Paraná para el mundo y eso va a ser una diferencia en la pizza dentro de unos dos meses más o menos. Estas fotos que yo puse son de las industrias invasas que hay aquí en Paraguay. Una en Troncal 4 y la otra en San Pedro. ¿Y por qué las pongo? Y la verdad que las pongo por una sensación, una cosa muy simple. La gran diferencia que nosotros estamos viendo en el maíz y que no la vemos en el trigo es la demanda interna creciendo. La demanda interna paraguaya del maíz creció mucho debido a la implementación de este tipo de industrias. Nosotros teníamos más o menos un consumo de 500, 600 mil toneladas de maíz por año en Paraguay que se consumía aquí y la parte de cerdo de aves y otras cosas y a partir del momento que estas dos plantas están trabajando pasó a 1 millón 600 la demanda interna. Eso hace con que realmente nosotros no dependamos tanto de la exportación. Tengamos realmente la capacidad la condición de poner los productos aquí dentro del país. Unos factores que estábamos hablando producciones altas en Brasil y Argentina también presionaron un poco el precio del maíz. Graves problemas climáticos en Estados Unidos que aún no se reflejan en Chicago. Eso es lo que estamos hablando. Flujo de exportación dependiente de la salud de las economías vecinas. El cambio, la situación económica. Paraguay tampoco es formador de precio, depende de eso. Mejores materiales, mejores calidad. Eso es verdad. Si nosotros estamos creciendo realmente en productividad es porque estamos con mejores semillas y se está aplicando más tecnología y hay muchos mejores rindes y realmente tenemos la condición de estar creciendo más en rindes que en áreas. Industria nacional en crecimiento dando opciones diferenciadas a productores. ¿Cuál es el otro beneficio de una industria nacional? Por ejemplo, que estas industrias producen etanol. ¿No? Es que no es necesario venderles un maíz tipo exportación. Ellos pueden recibir maíces de menor calidad. Y todos ustedes saben los que plantan o los que están cerca de los que plantan que aquí muchas veces tenemos problemas de que no llegamos a la condición de grado 2 argentino para la exportación. tenemos ahí ardidos y avariados más altos. Pero ¿qué pasa? Esta industria lo compra. Esta industria lo procesa. Que antes era un gran problema donde lo poníamos y que teníamos que depender de Brasil o quizás Uruguay llevaba un poco. Pero ahora con esta demanda interna de esa magnitud tenemos una salida para cuando la producción no es la mejor. Bueno vamos a ver la soja ahora aquí los números son un poquito distintos ¿Qué vamos a hacer aquí en la soja? Nosotros vamos a ver los fundamentos del mercado ¿Qué son fundamentos del mercado? Son aquellas cosas que hacen con que el mercado pueda subir o bajar que te muestran la dirección que realmente te puede decir o prever a futuro qué puede suceder. Entonces son cuatro ¿Qué tenemos la producción mundial? Tenemos las exportaciones tenemos la molienda ¿Qué es la molienda? Es la transformación de la soja en aceite y harina ¿Ok? Que también se usa para alimentación humana y animal la harina ¿Ok? Entonces ¿Qué? Y después tenemos por último los stocks o sea ¿Cuánto hay guardado? Todo eso determina más o menos cómo el precio podría estar yendo o para qué lado podría estar yendo Entonces si vemos aquí primero Estados Unidos que es el gran el gran productor uno de los grandes productores de soja si ven que está casi igual a Brasil estamos hablando en 123 millones de toneladas el año pasado pero para este año estamos con una con una predicción de 100 millones de toneladas por los problemas climáticos que están teniendo en Estados Unidos si hablamos de Brasil una producción de 117 millones de toneladas este año básicamente 5 millones menos que el año pasado pero realmente igual sigue siendo una producción muy interesante Argentina tenemos una producción proyectada de 56 millones de toneladas contra miren lo que fue el año pasado 37 millones el año pasado fue un año muy atípico eso tuvieron problemas de clima muy serios y perdieron 21 millones de toneladas 21 millones de toneladas de producción en Argentina eso hizo que cambiara totalmente lo que era el comercio aquí en la zona ellos no tenían tanta soja para la industria tuvieron que importar más muy agresivos y eso lo vamos a ver aquí en los gráficos este año se recompone este año va a 56 millones otra vez Paraguay este año 9 millones de toneladas el año pasado fue mejor 10 millones 300 10 millones 500 ¿qué pasó este año? como todos ustedes saben los que están aquí conectados en campo la zafra de verano realmente hubo una quiebra importante o sea un millón de toneladas menos de lo que realmente se esperaba ¿qué hizo el productor? vamos a plantar zafriña vamos a intentar recuperar porque el precio parece interesante de hecho la zafriña contribuyó bastante 1.600.000 toneladas en relación a lo que los otros años contribuían muy superior y por eso logramos aún llegar a 9 millones ¿ok? la proyección para el año que viene es volver más o menos a lo que históricamente estábamos haciendo en los últimos años unos 10 millones 10 millones 200 y si sumamos aquí tenemos a nuestros amigos de China que como aquí pongo básicamente producción y importación porque son grandes importadores ellos tienen una producción de más o menos 15 millones de toneladas de zonas pero miren cuánto necesitan importar 83 millones de toneladas eran 94 pero la crisis el tema de la fiebre porcina que estuvo hablando anteriormente nuestro compañero todo eso está afectando y hace con que el número para este año sea de una importación más baja es natural 83 millones eso también afecta a los precios porque esto es la demanda es el que compra si el que compra está comprando menos realmente los precios también bajan y mundial para que tengan una idea este año estamos llegando ahí a 362 millones más o menos perdón 341 millones y en relación del año pasado básicamente una una caída bastante interesante más sobre sobre lo que es Estados Unidos básicamente ok la producción mundial miren el gráfico 215 millones en 2005 341 millones ahora en crecimiento una demanda muy fuerte los chinos empezaron a comer hamburguesa eso también ayuda mucho la economía china en los últimos años ha crecido mucho ahora en los últimos dos años está más floja y está cayendo un poco y se está sintiendo en el mundo pero en los últimos años se han venido en crecimiento muchísimo básicamente acá para que tengan una noción de la participación de cada país en la producción del total de 362 el año pasado para 341 este año tenemos ahí a Estados Unidos con un 29% cayó estaba en 34 Brasil más o menos subió un poquito de 132 para 123 esta es la proyección para el próximo año y así por delante y aquí Paraguay de 2,42% a 2,92% para el año que viene si se dan las condiciones de recuperar la producción a 10 millones de toneladas esta es la evolución por países de cómo creció que creció más entonces sólo rápidamente Brasil para que tengan una idea en 2005 producía 53 millones ahora esto va para 123 eso es casi 140% de crecimiento en esos años Paraguay salió de 4 millones para 10 millones eso es 150% más o menos de crecimiento también después tenés cosas más estables por ejemplo Argentina que tenía unos 40 millones está trabajando en 50 ya no es tanto 53 Estados Unidos de 85 a 123 o a 100 millones con el problema que están teniendo ahora esto es para darle más o menos una idea de lo que son los volúmenes en el mundo de la producción de la sobra la importación mundial como les dije vamos rápidamente quienes son los grandes exportadores Brasil Estados Unidos Argentina y en cuarto lugar a pesar de la poca producción está Paraguay 6 millones y pico de toneladas ok la evolución mundial de exportación también quien quien ha sido el mayor exportador quien ha crecido Brasil ahí es lo que se ve lo que creció en producción lo creció para exportar más su industria básicamente no ha crecido tampoco la molienda la molienda como les dije es la transformación de la soja en aceite y harinas entonces distribuido en el mundo ustedes ven que a pesar que China produce muy poco produce solamente 15 millones de salvatos a pesar que China produce 15 millones de toneladas ellos procesan 85 millones de toneladas son netamente importadores ellos tienen que comprar sí o sí una cosa que estábamos hablando hace un rato y escuché aquí es que de hecho el problema de la guerra comercial de Estados Unidos con China está perjudicando mucho realmente las cotizaciones en Chicago dentro de lo nuestro porque porque ese productor americano está vendiendo menos pero por otro lado China tiene que ir a algún lugar a comprar la soja si no puede comprar Estados Unidos ¿a dónde va a comprar China? por las producciones que vimos ¿a dónde va? ¿a Brasil? ¿a Argentina? entonces ¿qué pasa? la composición del precio será por Chicago y será por un premio el premio es realmente la oferta y la demanda ese premio para la soja sudamericana subió mucho porque ya que los chinos no compran de Estados Unidos porque tienen que pagar un impuesto de 25% hay una franja de precios que ellos pueden decidir pagar más caro en Sudamérica que aún así están comprando más barato que de Estados Unidos por eso también hay una muy buena demanda de Brasil para Brasil y para Argentina y para nosotros no por el mismo motivo que tenemos el tema del cerro apoyamos a Taiwán como país libre China no acepta la soja para el barato entonces yo creo que es un tema recurrente y es un tema que se tiene que ver a nivel de gobierno que se puede hacer porque nos están limitando a estar vendiendo varios grandes volúmenes de productos que son las grandes producciones al mayor comprador ok bueno después la molienda aquí vemos en Argentina que que también es bastante interesante en relación a la producción pero vamos a ver esa hora adelante esto es la evolución de la molienda quien creció más en la producción de aceite de harina quien estuvo creciendo tanto en los últimos años China China si ustedes ven aquí procesaba 30 millones en el 2005 y ahora procesa 85 millones de toneladas todo eso se da por el consumo interno de ellos que ha crecido muchísimo la economía ha crecido mucho y eso se refleja aquí en los números entonces cada vez que China estornuda nosotros nos resfriamos porque si China no va bien y compra menos para su consumo vas a tener realmente una demanda más chica y una demanda más chica importante y no es que ah sí pero China no compra de Paraguay sí pero va a sobrar la brasileña va a sobrar la argentina y eso hace con que los precios se planchen también ¿ok? Paraguay tuvo un crecimiento muy interesante también en la molienda de un millón de toneladas en el 2005 para tres millones seiscientos tres millones setecientos actualmente ¿ok? la instalación de nuevas fábricas en Asunción en la zona de Asunción hay fábricas muy grandes lindas que si un día tienen la oportunidad de conocerlas sería muy interesante para entender un poquito más el proceso de la industrialización y agregarle valor al producto ¿ok? esto es el último punto de ellos es el stock ¿qué es el stock? el stock es cuánto hay guardado en el mundo de soja ¿y qué diferencia eso hace? y la diferencia es lo siguiente que podés tener problemas de safra pero si tenés un stock alto igual vas a poder proveerlo al mercado si tenés un stock muy bajo el mercado empieza a decir caramba puede faltar soja el mercado va a reaccionar de la forma de alza de precio eso es natural es una cuestión del día a día es muy variable muy dinámico todo pero los cuatro puntos que se observan mucho son aquí son aquí la producción la exportación la molienda y los stocks fíjense por ejemplo el efecto de Estados Unidos con la guerra de China fíjense la línea en los que no van a ver ahí ¿no? Estados Unidos 2012 4.600.000 3.800.000 2.500.000 5.200.000 y así va 2017 8.200.000 de stock 2018 producciones muy buenas y todo casi 12 millones pero ¿qué pasó de 2018 para 2019? en la guerra con China China deja de comprar el producto en Estados Unidos afecta directamente el stock se eleva el stock y el stock era de 11.92 pasada a casi 30 millones de toneladas eso también pesa en el mercado eso también te da una mirada diciendo ahora pucha si hay problemas de salud por ejemplo con la con la zafra con la cosecha tenemos stocks altos entonces eso es importante darle una mirada siempre terminando como están los stocks de los mayores productores porque eso va a determinar también una tendencia o puede determinar una tendencia de precios factores a tener pero si no no lo afecta stocks elevados como vimos una demanda menor de China la fiebre porcina afecta importaciones y la molienda y la molienda y favorece el mercado de carnes eso es lo que ha sucedido pero el problema que han tenido con la eliminación de tantas cabezas de cerdos han salido del mundo a comprar carne y están procesando menos molienda más concentrada en el destino consumidor ¿qué quiere decir eso? no han crecido las industrias donde se produce la soja las industrias han crecido como vimos en el consumo en el consumidor final China adoptó eso como plan de gobierno yo le voy a agregar valor al producto aquí voy a generar empleos aquí en China no voy a comprar harina no voy a comprar aceite voy a comprar soja y la voy a transformar aquí voy a crear industrias dar empleos generar el agregado de valor aquí y eso es el efecto de lo que vemos ¿ok? la guerra entre los dos países y el clima en el hemisferio norte una cosa que se tiene que hablar de la logística regional es que ha evolvido mucho en los últimos años ¿qué se entiende de logística regional? ¿qué imaginan ustedes? en todas las condiciones que hay de llevar un producto de un lugar A para un lugar B o de guardarlo ¿y cuáles son los canales de salida de los productos del agronegocio de Paraguay? son los ríos y se ha invertido muchísimo en puertos tanto en Paraguay se ha invertido muchísimo en puertos en Argentina en descargas más rápidas se ha invertido mucho en Uruguay también porque es allá que llegan y se ha invertido mucho en barcazas se ha invertido mucho realmente en hacer con que el salir de Paraguay ir hasta un puerto donde va a ser puesto en un barco grande para ir al de ultramar y volver el tiempo sea más chico eficiencia los márgenes están muy chicos no podés perder dinero en eso vamos rapidito aquí esto es solamente la oferta y la demanda de Paraguay refleja lo que nosotros habíamos hablado es la producción es el consumo interno y la exportación ¿ok? como el trigo y como el maíz lo que acompaña realmente a la producción es la línea de la exportación básicamente el crecimiento de la industrialización acá siempre estuvo cubierta por producto paraguayo por soja paraguayo o sea la industria no se ha quedado solamente en un año aquí cuando tuvimos en 2012 un problema muy serio de zafra y que de hecho la industria no tuvo la capacidad de moler a capacidad plena y bajó muchísimo se fue a 700 tonel 700 mil toneladas más o menos de molienda eso hizo con que eso hizo con que realmente bajara mucho realmente la línea de la molienda pero después ahí tenemos la franca recuperación nuevamente que cuando se instalaron empezaron a trabajar las industrias grandes de Asunción y tenemos una línea ahí ahora bastante estable porque no es rentable no dar los números para seguir poniendo fábricas en Paraguay más allá que la producción lo permita decimos si tenemos 10 millones de toneladas de producción y tenemos poco menos de 4 millones de toneladas de procesamiento de soja caramba hay 6 millones de toneladas porque no ponemos más y no ponemos más realmente porque no somos tan competitivos como son las industrias que están instaladas en Argentina que son industrias que aquí la más grande para que tengan una idea procesa 4.500 toneladas por día la más grande 4.500 toneladas por día en Argentina la más grande procesa 30.000 toneladas por día y hay muchas de 20.000 hay muchas de 15.000 o sea los volúmenes que se manejan las eficiencias y realmente la reducción de costos basados en grandes volúmenes en Argentina hace que las industrias paraguayas tengan una dificultad muy grande en competir y segundo Argentina compra las hojas paraguayas viene aquí a competir de igual para igual con la industria paraguaya está bien el mercado es abierto ¿no? pero eso también es un efecto bastante grande para la industria nacional la exportación de soja en granos este gráfico les va a dar directamente lo que yo les vengo diciendo hace unos minutos exportación de granos 2017 Argentina 23% Rusia 16% y así por delante miren la la gama de países o de regiones como la Unión Europea que se lleva la soja de Paraguay ¿ok? ya en el 2018 Argentina se llevó el 68% de la soja ¿ok? tuvieron problemas muy serios de producción ¿no? perdieron mucho y ahora están en 73% 73% de las exportaciones paraguayas tienen destino Argentina ahora aquellos que están escuchando en la radio velos en la televisión lo que está pasando en el país vecino ¿puede ser que haya algún tipo de impacto en nuestro negocio el hecho de que por ejemplo las primarias para las elecciones de presidenciales ahora que van a ver en octubre hayan salido como salieron quizás ustedes que no tienen tanto la historia pero algunos aquí la tienen que yo veo que hay mucha gente de mercado de mucho tiempo muchos años saben muy bien que lo que sucedía en la época de los Kirchner es muy distinto de lo que está sucediendo en la época de Macri entonces vamos a poner este gráfico que es interesante fíjense ustedes las exportaciones yo solamente lo que hice fue tomar lo que son las exportaciones a Argentina a Rusia y a Brasil ¿ok? entonces fíjense ustedes 2007 2008 ¿cuánto se exportaba por ciento a Argentina? 32% Argentina ¿y qué pasó después? ah ganaron los Kirchner cuando ganaron los Kirchner ¿qué hicieron ellos? hicieron una política proteccionista a la industria argentina entonces es una decisión política o sea las decisiones políticas sea de Trump con Luis Chibino o sea de los Kirchner afectan al mercado de una forma u otra esto nos afecta directamente ¿por qué? porque como vemos es el mayor comprador nuestro más del 70% se lo lleva a Argentina y si ahora por ejemplo Cristina Kirchner gana ¿qué va a pasar? puede ser que pase eso si vuelve a poner más o más implementar la misma política nuevamente si decide no aceptar más soja para con importación temporaria para futura importación que se puede procesar allá en las industrias sin impuestos si eso cambia y vuelve a aplicarle impuestos o retenciones como la soja Argentina ¿qué va a pasar? Argentina no va a ser tan competitiva no va a comprar acá realmente va a ser complicado puede ser que tengamos un escenario si no igual bastante parecido a lo que está sucediendo fíjense que en 2016 asumió Macri ¿no? y Macri la primera cosa que dice dice pueden importar para la industrialización la importación temporaria está permitida nuevamente fue donde tuvimos el salto 2017 2018 2019 y ustedes ven ahí las exportaciones para Argentina nosotros que estamos en el día a día del mercado tenemos que estar mirando esto ¿qué significa esto? esto significa que puede cambiar mucho el escenario de los negocios primero este año es un año de márgenes muy malas o sea no se está ganando mucho dinero realmente se está ganando muy poco o casi perdiendo procesando procesando soja en la exportación también en la exportación están las márgenes están muy malos cuando nosotros competimos la industria local compite con la Argentina con la estructura que tiene de industrias realmente en los últimos años viene perdiendo la guerra ahora si la industria argentina sale realmente del día a día nuestro de la venta de soja pueden haber varias cosas primero que quizás el balizamiento que vas a darle la formación del precio de la soja aquí en Paraguay no se va a dar más por el precio que las industrias argentinas pueden pagar se va a dar por el mercado de exportación se va a dar por el mercado que va a otros lugares Unión Europe todos aquellos países que vimos que compran de Paraguay eso puede dar una condición de respirar un poquito la industria local entonces puede ser que mejoren un poco los márgenes para la industria local que realmente sacando la industria argentina de competitividad si eso sucede podemos tener ese efecto positivo para la industria pero por otro lado para el productor no es positivo porque los precios van a bajar los argentinos no comprando aquí la industria argentina pero no comprando aquí el precio de la soja la tendencia es que baje un poco y se adecue al mercado de exportación que es un poco más bajo ¿y cómo se que es un poco más bajo? bueno si no fuera más bajo Argentina no se llevaba el 73% ¿ok? o si paga más se lo lleva y eso es lo que está sucediendo entonces por ahí vienen otras cosas que hay muchas cosas para pensar pero ¿qué va a pasar con los fletes de Barcaza? porque ahora si salís de aquí vas a una fábrica de Argentina que lo descargan rápido y ya lo están procesando ahora si salís de aquí para embarcar en buques de ultramar vos vas a tener que traer una fila de barcos en el puerto para reembarcarlos y exportarlos al mundo creo que la dinámica de la logística se va a volver más lenta si se vuelve más lenta ¿qué puede pasar? suben los precios porque el dueño de la Barcaza ya no va a hacer tantos viajes como hacían va a hacer menos viajes es más lenta la ida y la vuelta y todo lo que se y todo lo que se invirtió digamos en los puertos de Argentina para descarga y eso eso fue basado en la posibilidad de importar la soja paraguaya entonces se descarga directo a la fábrica y la fábrica tiene 400 500 mil toneladas de capacidad para recibir ahora cuando vos tenés que estar esperando que llegue el turno de tu barquito que pare ahí para cargarlo vos podés tener costos más elevados logísticos ¿ok? eso es más o menos lo que yo resuelvo pero se tienen que dar varias cosas pero tenemos que pensarlo no tenemos que dejar que suceda tenemos que anticiparnos a ese tipo de cosas esto es más o menos algo rápido la primera franja ya tenemos paraguaya en rojo argentina azul y brasil en amarillo el porcentaje de la capacidad de la molienda o sea ¿cuánto hay de capacidad de molienda en el país? ah en paraguaya hay 4 millones y medio pero nosotros estamos solamente procesando 3 millones 700 entonces estamos ahí con un 78% y de la producción de los 9 millones de toneladas ¿cuánto produjo? ¿cuánto realmente? eso fue en 2017 ¿no? ¿cuánto les vamos procesando? a 40% y así por delante en Argentina de total de la capacidad instalada 75% está siendo usada básicamente igual que Paraguay y están consumiendo el equivalente a 78% de su producción o sea es un país con un foco en la industria muy grande y proveedor de harinas en el mundo ¿ok? para alimentos animales Argentina tiene ese foco ahora miren Brasil la capacidad que tienen ellos está siendo usada solamente un 64% y ellos son básicamente el 40% de la producción que tienen en su país podría crecer mucho más podría pero no es el perfil del negocio del Brasil Brasil el perfil de ellos es producir y exportar el grado esto fue en 2018 ha cambiado un poco sí porque nosotros tuvimos en Argentina esto lo puse para que vean el efecto de las 21 millones de toneladas menos que hubo el año pasado en Argentina que antes teníamos un 78% de la capacidad instalada el año anterior ¿no? 74% y cayó a 53% la industria se quedó sin alimento más allá de que importó mucho de Paraguay hubo realmente una quiebra de 21 millones de toneladas y eso lo sintió mucho la industria y fíjense procesó casi el 96% equivalente de la producción de ellos o sea la importación que normalmente son 7, 8 millones 9 millones fue solamente 2 millones de Argentina el año pasado ¿ok? y bueno el Brasil sigue más o menos igual al número del otro año anterior 64, 62 35, 32% el perfil de Brasil sigue lo mismo y la variación que hubo en la producción no fue tan grande factores a tener en cuenta quiebra la producción paraguaya de soja en verano recuperación de la producción en Argentina y alta producción en Brasil la exportación paraguaya enfocada en Argentina la pregunta que nos hicimos ahora y ya estuvimos le estuve dando más o menos una opinión ¿qué pasará después de las elecciones de octubre? aumento de la capacidad de industrialización en Argentina eso es una verdad este año también entró una línea más de 10.000 toneladas por día de Renova de una fábrica que ya procesaba 20.000 pasó a 30.000 ¿qué son 10.000 toneladas por día de incremento en una fábrica? 10.000 toneladas por día equivale a 3.300.000 toneladas por año o sea un tercio de la producción paraguaya solamente con este pequeño incremento en una fábrica son 3 millones más de 3 millones más de demanda que ellos van a tener aumento de la capacidad de industrialización crecimiento de la moneda limitada en Paraguay y Brasil lo que estábamos diciendo difícil crecer aquí en moneda puede ser que cambie bueno no sé de la misma manera que hubo una posibilidad o una oportunidad de que crecieran porque de hecho había márgenes si los márgenes otra vez mejoran puede ser que tengamos también otra vez digamos una construcción de fábrica y eso el problema es que cuando quien te guía son problemas o cuestiones políticas tomar decisiones a largo plazo son medio complicadas ¿no? cambio de posicionamiento de infraestructura de almacenaje en el campo y puertos hemos visto mucho eso multinacionales en el campo saliendo del campo puedo hablar más o menos de la empresa que yo trabajé en muchos años pero cuando yo salí de la empresa donde trabajé en Cargill me acuerdo que había 38 siglos hoy creo que tienen 15 siglos operando en el interior ADM lo mismo bajó redujo muchísimo y ha habido un crecimiento de empresas locales de cooperativas y eso es un cambio de posicionamiento muy importante muy interesante ¿por qué? porque aquí no es eficiente y donde no hay márgenes realmente las empresas salen acá una palabrita medio distinta ritmo de farmer selling ¿qué quiere decir eso? tenemos que estar mirando cuánto el productor ya vendió y cuánto todavía tiene para vender ¿para qué? para salir la oferta que puede haber o lo que vamos a poder comprar o no ¿ok? ventas en el tiempo ¿qué quiere decir? durante este periodo ¿cómo están siendo las ventas y cuál es el pronóstico hasta cuándo se van a vender? el desarrollo de la zafra ¿cómo viene? ¿cómo no viene? cobertura de fábrica quiere decir las fábricas ¿cuánto compraron ya de soja para este año? la soja básicamente este año no es un número exacto ¿no? porque esto es un poquito de lo que uno va buscando en el mercado puede haber algunas diferencias con otros pronósticos pero nosotros creemos que un 92% de la soja ya este año ya fue comprometida ¿qué quiere decir? que ya fue ya fue entregada a alguien solamente habría un 8% de la producción 700 y algo de mil toneladas aún disponibles las industrias tienen que comprar todavía según uno y su relevamiento un mes de molienda solamente son 340 mil toneladas ¿ok? entonces vas a tener presente a la industria la vas a tener presente comprando pero ¿cómo es para comprar ya para fin de año? si eso se torna muy caro paran antes la fábrica simplemente eso entonces no hay mucho que hacer en este año pero es bueno ir acompañando porque si tú tenés soja y imaginas que en noviembre vas a vender caro a la industria lamento decirle que la industria va a estar muy bien cubierta ya o sea y si Argentina no compra entonces yo no sé creo que es mejor vender las otras vamos a esperar un poquito el tiempo ¿no? en Estados Unidos a ver qué pasa y eso en este mes un mes y pico porque eso puede haber un cambio bastante bastante bueno ¿no? porque si tienen realmente problemas se comprueba el mercado puede subir de Chicago y por otro lado si nuestro amigo Trump y Li Jinping deciden firmar un acuerdo también el mercado puede ser que suba entonces tenemos todavía uno o dos meses para ver lo que pasa ¿no? por el otro lado las márgenes de exportación habíamos dicho que están muy bajas y el problema del clima en el hemisferio norte bueno cuando pasamos a información de precios no quiero demorar mucho pero quiero mostrarles estos gráficos estos gráficos refieren lo siguiente el azul es Chicago son las cotizaciones de Chicago y el naranja es el costo la basis en Asunción entonces muchas veces uno dice no voy a dejar para fijar más adelante porque va a subir el costo puede subir el costo pero miren lo que pasa con Chicago estamos hablando ahí de que año ¿no? 17 18 ¿no? entonces vamos y vemos el 19 es básicamente eso lo que está sucediendo ahora ya estamos en agosto y el mercado de Chicago que normalmente empieza a caer a partir de octubre o de o de algo así ya está bajando tenemos los costos que están altos todavía están trabajando en 10 horas ok pero Chicago está cayendo entonces esto es básicamente el precio de la soja en flat price en dólares por tonelada como ha sido de 2013 a 2019 o sea ustedes ya saben ¿no? que el precio de la soja viene cayendo bueno está ahí en el gráfico llegó de cerca de 450 a 320 dólares ahora y este año básicamente más allá del altibajo de Chicago más allá de todo se mantiene más o menos en el mismo nivel y para eso ah esto es otro dato interesante solo para mostrarles dicen caramba pero Brasil está aquí al lado ¿por qué no compra soja? ¿no? en vez de en vez de ir todo para Argentina fíjense los precios de Argentina de Ponta Grossa son los precios naranja y los de arriba son en Asunción eso ya considerando la diferencia de fletes y todo que uno tiene entonces nosotros hacemos este acompañamiento para ver cuán competitivo el mercado de Ponta Grossa es y cuánto no lo es ¿ok? en otros años uno ve por ejemplo de 2014 a 2019 hubo un momento que Ponta Grossa fue más competitivo nosotros no tenemos año por año eso también pero es demasiado mucha cosa aquí y este es lo que está sucediendo este año no se le está dando oportunidad a Ponta Grossa de competir y comprar la soja aquí de Paraguay ¿qué va a pasar después de octubre? y no sé ¿y si baja el dólar en Brasil? y no sé entonces para el inicio del año que viene podemos tener un escenario totalmente distinto podemos tener un Brasil más participativo si cae el dólar con la aprobación allá de las reformas que están haciendo eso es un factor primero y segundo es ¿qué es lo que va a suceder realmente con Argentina? entonces atente y esto solamente para graficar que muchas veces yo le pregunto ¿cuándo es mejor? me preguntan Fernando ¿cuándo es mejor vender la soja? ¿en febrero? ¿en julio? ¿o a fin de año? ese es el promedio de febrero de julio y de octubre de estos años 2014 2015 2016 2017 2018 y ahora 2019 ¿vale la pena dejar de vender la soja inmediatamente y pagar lo que debe? ¿no pagar no pagar financiación? ¿no tener costos de almacenaje? ¿no tener problemas de calidad? ¿o vale la pena esperar allá adelante para conseguir un precio mejor? ¿ustedes sacan la conclusión ahí? la soja ahora está más o menos al 3.30 3.28 3.30 eso fue julio ahora en agosto está al 3.28 más o menos entonces la verdad yo por mí si soy productor ¿qué hago? ¿cuánto gasto por insumos? yo ya viendo listo hecho lo que sobra voy a estar mirando de cerca pero siempre observando este tipo de cosas porque realmente muchas veces ah vendí 10 dólares mejor sí pero ¿cuánto más? ¿cuánto pagaste? ¿cuánto gastaste? ¿ah gasté 6% de financiación o 8% de financiación? ponéle 25 dólares porque gastaste financiación y ganaste 10 dólares en el precio buenos no aposté pero son buenos para alguien ¿ok? es lo mismo por ejemplo que no tengo espacio voy a entregar a fijar a entregar a fijar vendésela vendésela y listo vamos a ver qué pasa esto a los 20 años esto es lo que quiero mostrar porque ustedes ven que lo que estamos viviendo hoy no es que haga no esté dentro de la realidad del mercado de los últimos 20 años fíjense acá en los años 2000 a cuando estaba la soja ¿no? no quiero que vuelva a eso sin duda pero fíjense pero fíjense cómo fue hubo sus picos cuando todos empezaron a gastar a comprar máquinas nuevas a comprar la tierra del vecino a comprar el apartamento del Camboriú a ir para la playa y no sé qué y viajes mamá mamá no se veía eso ¿no? la verdad no se veía pero realmente es interesante ver que este tipo de situación es algo que no es muy negra atrás fíjate en 2008 en 2010 en 2017 estuvimos en esta situación o sea no hace tanto tiempo ¿ok? trabajar en eficiencia trabajar en metodologías y aplicación de tecnología innovación ir para nichos de mercado el tema de la soja sustentable puede haber premio por eso entonces se pueden pagar más por eso posiblemente algunos mercados hay que buscar los medios de realmente ser más eficiente reducción de costos y rezar que ayude realmente la parte del mercado esto como ustedes saben ya viejo es donde está la soja masivamente y esto solamente para concluir que hoy hice una pregunta a como se llamaba el señor de Freestal que estaba aquí Alfred le hice la pregunta porque yo estuve ahora en mayo estuve allí en Loma Plata y por coincidencia estaban hablando con mucha gente y todo eso ¿qué es lo que puede traer ese nuevo corredor bioceánico para el Paraguay? yo creo que el crecimiento y las oportunidades que pueden surgir son enormes y no estamos hablando solamente en soja estamos hablando en carne estamos hablando en otro tipo de productos y ustedes jóvenes ustedes jóvenes que quieren un día ingresar y estar trabajando en lo que es el agronegocio también miren para ese lado porque ahí van a haber muchas oportunidades son lugares y cosas para hacer que todavía no se han hecho están por venir y realmente yo creo que Paraguay con eso va realmente cosechar muy buenos frutos ¿ok? muchas gracias espero no haberte alargado mucho por lo menos no lo vi a nadie durmiendo gracias muy bien así de esta manera estamos culminando este con nuestra presentación como se dice por aquí también en el día de hoy pero antes de ir con la en el día de hoy